Música Hola ¿Cómo están? Saludos Felicidades por haber estado con Jimmy Kimmel, con J Balvin De verdad, agradecido con Dios y de verdad Con José Gracias de corazón Por supuesto, siendo parte de esta gran celebración Ya estuvieron en los ensayos Cuéntenme un poquito de la vida, de lo que se vivió allá adentro De esa experiencia, de lo que vivieron allá adentro Sí, no, no, no Sinceramente va a quedar espectacular Un show lleno de energía El montaje está espectacular Espectacular, es una película Se siente la presión Me gusta mucho porque tiene que ver también con lo que fue el video Con nuestro sencillo de hola Y ese es el hecho que vamos a estar interpretando Y el tercer año aquí en los Latin American Music Awards ¿Qué sienten de ser nuevamente requeridos para esos grandes premios? La verdad es una bendición, una bendición que por tercer año ya estamos acá a la Cetila L nuevamente Siempre nos gusta venir acá a Los Angeles, California Y más para los Latin American Music Awards Nos vemos con esa bandera representando Puerto Rico Claro Ustedes son, pues siempre ha puesto a su patria muy llena Cuando sucede esto que pasó con Balcone Que un maestra trata de ocupar a la música de ustedes, el género urbano Porque supuestamente hay que mostrarle a los niños otra cosa ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo toman eso que se dio ahora con esta polémica? No, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que la educación de Puerto Rico mejore Nosotros somos estudiantes que terminamos nuestra escuela lo más bien Llegamos a la universidad y todo No sé cuál sea el ejemplo que esté dando la música Que ella quiera que algo mejore De verdad esto es algo que empieza en la casa En la escuela Y luego de eso pues vienen las otras cosas Películas, juegos, música O sea, la educación no está en la música O sea, la tienen que dar Eso es así O sea, estamos de acuerdo de que obviamente nos siguen las bases Entonces pues Monkey sí, Monkey do muchas veces Entonces pues también uno tiene que ver de qué manera De qué manera uno hace las cosas Para que el que te quiera seguir Pues tú te sientas orgulloso de eso Entonces pues yo estoy muy consciente De que la manera que Balboni quiere que lo vean Los que lo siguen es como una persona que se superó Que vino de un humilde pueblo en Puerto Rico Y que hoy en día es un artista internacional Grandemente aclamado ¿Qué le tienen que decir entonces a todos sus fans? Que sí, que estudien Que traten de ser mejores estudiantes Claro, claro Que traten de llevar un balance Está bueno la música, la gozadera Pasarla rico, etcétera, etcétera La maestra no está mal por su preocupación La maestra está muy bien también al tener esa preocupación Chicos, y volviendo a los premios Volviendo a los premios ¿Traen alguna artista invitada? Como los fomos de con Shannon DeLima en su video ¿Traen alguna modelo invitada a esta presentación? No, lamentablemente no ¿A quién querían ustedes traer? ¿A quién querían ustedes traer? Ay, 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 ay Chicos, estábamos relacionados a lo que estábamos hablando Hasta el mismo Balbani dijo que algunas palabras en lo que él escribió Hay palabras en las cuales no se siente orgulloso Pero es lo que la gente pide Ustedes son más de... Tú vas al cine Y hay una película que matan personas Y que hay violaciones Y que hay asesinos en serie Y bueno, tú vas al cine Y tú sabes que estás viendo una película O sea, los mismos artistas lo decimos Muchas veces estos son personajes que se crean Y estos son historias inventadas Para simplemente uno... Entretener Entretener y hacer una canción, ¿no? Entonces pues eso No lo debes tomar tan personal, es mi opinión Chicos, a nosotros... Los Latin Maze, la Cetila L, en vivo Así que nuevamente... Y el viernes lo vamos a hipnotizar Así que... No, 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 no Nos pueden cantar, ¿no? En quien que sale música nueva de Zion y Lennon Nos pueden cantar, ¿no? Así que... Una probadita ¿Qué están esperando hipnotizarnos? Hipnotizarnos El viernes sale algo que va a hipnotizarnos Una taladurera No, 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 no Tan difícil fue impedirlo Llegaste a esa misa impedirlo Hará todo lo que quiera repetirlo No es tan fácil olvidarlo Algo sagrado hay en tu olor Que causó en mí una inquietud En la oscuridad eres mi luluno ¡Bravo! ¡Mucho! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!